¿Quién está ahí? ¿Quién es ese Tilly? ¿Patato? ¿Quién es ese Tilly? Patata Muy bien Otra vez está llegando y la pestaña ¡Oh oh! ¡Stop! La pestaña como pechuga El patato está llegando al revés Sí Tengo un movimiento Pronto ¿Estás en peligro? At kangaro El patato está llegando El patato está near El patato está no veo seguro No me siento seguro Realmente no me siento seguro No me siento seguro ¿Qué está pasando? Atascar mi characterization, bebes, 찾an los detillos para un rilón. Bueno somewhere, veja, atrak, no te han pecho. Vejo que una vez viejo. Vejo si esta técnica funciona. Sí... El patrito ninguno funciona... Se llama específicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!